2 y media de la mañana Joder Madre mía A cielo abierto Ahí la tenéis Joder Madre mía Esto es para los que les gusta ver estrellas aquí. Menuda estrella, ¿no? Vamos a meter otro filtro de luz. Ahí está. Joder. A ver si puedo. Centradla. Ahí está. Ahí la tenéis. Dirección. Dirección sur más o menos sobre... Vamos a ver. Debe estar más o menos sobre Leganés. Más o menos. Sobre esa vertical. Tengo que ver el tiene. Pues que la he perdido. No sé. No sé. Ahí está. Vamos a intentar... Con tanto zoom ya es imposible mantener la encendida. La pantalla. Bueno. Vaya leche. Bien. 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 como referencia sirve, ¿no? y y y y y y y y y